Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar un nuevo fangame de FNAF, se llama By Nights at Playtime Freddy's Remastered. Y sí, debe ser una remasterización de otro fangame, aunque yo no lo conozco. Tampoco hay más información en la página del juego en GameJolt, así que no sé cuál será el juego del que está remasterizado, podríamos decir. Pero bueno, ha salido hace unos días, tiene muy buena pinta y vamos a probarlo. Así que le damos a comenzar noche. Gran apertura. Freddy's Fun Place. El nuevo restaurante para niños y adultos oficialmente abre sus puertas. El nuevo restaurante es el trabajo de la vida. El nuevo restaurante es el trabajo de la empresa. El nuevo restaurante es el trabajo de la vida. En este video, vamos a compartir con el base de lo que te harán hacer con tu trabajo. Está muy chula la presentación del tutorial. Las puertas. La batería, claro. Espero que no me matéis. Vale. Tutorial con esa cinta muy chula. Y ahora sí, noche 1. A Puppet no le gusta el silencio. Qué chulo ese diseño, en plan... Arlequín de Puppet. Dice, mantén su caja musical sonando todo el tiempo. Tenemos llamada. A ver si lo podemos escuchar. Os lo intentaré subtitular. Vamos a escuchar. Hi, hello there. Todos me han enviado este script para leer para nuevos empleos, así que voy a escuchar. ¿Va a leer la nota de bienvenida? Ok. Um, hello and welcome to your new summer job at Freddy's Fun Place. Where kids and adults alike come to enjoy and meet the new faces of entertainment. Aquí está musical. Wow. Wow. Robert's Robotics is not responsible for damage to property or person that enters our establishment. It's your job to keep an eye on the area by watching the cameras around the place, so equipment will be damaged or stolen, as most of our equipment is very expensive, including the animatronics. So you must either close the vents or doors in case someone or something comes after you. And make sure to check the lights. You'll never know what could be out there, but don't use too much, it'll drain your power supply from our backup generator. I hope you'll find your new summer job always important to our staff if anything goes wrong, signed by our boss, Robert Johnson. You, you, you get the gist of it. Um, however, there's one important part they haven't mentioned to you. Um, in case you don't know, the animatronics tend to walk around at night for an unknown reason. They're usually turned off manually, so I have no idea how... This could even happen. I have requested the mechanics to check out the animatronics to see if there's anything wrong. Nothing has been brought back to me yet, but... I believe it could just be some type of error in the system. So I highly doubt they will bring any harm to you or anything like that. There is also a music box at the prize corner that needs to be wound up. Apparently the music soothes the puppet to sleep. Hmm, he will begin to move if there isn't any music playing, so... It's best to just keep an eye on it. Um, I have to go now. I will give you any updates if I get any info on what's been happening. Take care! Vale. Uh! Um... Well, a bit of the typical, ¿no? The welcome, something that they have told me is that the animatronics can move on at night. Surprise! We have a music box active in this night. Me preocupa que veo muchas entradas a la oficina. Porta izquierda, derecha, ventilación al frente, ventilación arriba. Hmm... Hmm... Hmm, hmm, hmm. Pero bueno, habrá que ir viendo. Tenemos aquí el nivel de energía. Y... La puerta que está cerrada... Nos lo indica. Un montón de... Cámaras. Hay un personaje ahí. Un animatrónico. No creo que pueda cerrar ya. Porque a lo mejor la puerta se sobrecalienta, tiene un tiempo. Ahora sí. Se ha ido. Uh... Hmm... Vale. El juego se ve bien. Y sí, muchas cámaras, ya digo, muy grande el lugar, parece. Eso es un almacén. Arts and service. ¿Y dónde está el stage? Fijaos la hora, que tenemos incluso los segundos. Eso me pone muy nervioso. Prefiero tener una hora sin segundos. Porque estoy mirándola todo el tiempo. Ahí se acerca. Podríamos decir que es Bonnie, ¿no? Yo creo que es Bonnie. Pero no sé de dónde salen. ¿Del almacén, puede ser? Ah, que hay un stage. Ok. Supongo que en esta noche solo vendrán a las puertas, ¿no? Posiblemente esté solo Bonnie. Oh. Y chica. Y la caja musical de Puppet. ¡Qué bien se ve, chica, aquí! Preparaos, eh. Está a punto de entrar. Tenemos una ridícula suerte. Gracias. Madre mía. Si hacen ese sonido en las puertas, no quiero imaginar el jump scare. Superado. Ok. Una primera noche, sencillita. Oh. Minijuego. Hay que buscar piezas o algo. Sí. Aquí hay otra. Sí. Hay que buscar piezas. Ahí está Foxy. Faltan dos. Oficina. El mapa se parece mucho a Zunazuno. Esos son los baños. Vale. Tenemos que ir a la parte izquierda. Comedor. Aquí hay regalos, pero no hay nada más. Otra pieza. Y me queda una. Solo. Que no sé dónde puede estar. Aquí está. Nos indica lo que hay que hacer, pero tiene una fuente de letra que apenas se ve. Ve al almacén. Creo que pone. ¿Dónde está el almacén? Ahí arriba creo que hay otro pasillo. Sí. Vale. Este es el almacén. Supongo. O por aquí. El año es 1997. El alacén. Robert siempre ha tenido ese mismo sueño desde que era joven. Para abrir su propio restaurante. Él siempre hablaba de este gran sueño de su. Y nuestros padres siempre lo orgullosos de él. Bueno, yo era el que lingered en su shadow. Always looked down upon. Y este año, ese sueño de su. El sueño de su. De hecho, de hecho, de hecho. He bought an old, run-down building y fixed it up. Called the place, Fred Bear's Fun Place. He was always good with machines. Built the animatronics all by himself. I always wished I was as good as him. Interesante todo esto. Oh. Parece que va a tener una historia interesante todo esto. Muy bien. Bonnie usualmente le gusta ser el primero en moverse. Asegúrate de mantener un ojo en él. Ahí está el diseño de Bonnie. Muy chulo. Llamada. Escuchamos. Y vamos a intentar sobrevivir. Ahí está Bonnie. Se ha activado y me está mirando. I got the latest report from the mechanics. They said the programming is normal, but they're still trying to find the cost for their nighttime roaming. They also wanted me to tell you that there seems to be some strange glitch in the system. It seems to make Freddy and his friends more active as time goes on. So make sure to keep a close eye on the animatronics. They can wander around without knowing where to go. Foxy, however, is kind of odd. He tends to stand on stage while his parrot roams around. The mechanics believe there was an error in his program that caused him to want to follow his parrot. But his reaction time seems off, so when his parrot reaches your office, he takes a shortcut to reach him faster, which would be through a vent behind his cove, which leads to a vent that is, um, directly above your head. But don't worry, there is a door to seal him off, but make sure not to close it too soon, otherwise he will drop down and use his weight to bust through the vents. Yeah, doesn't sound too pleasant. Anyway, I gotta go. I'll call you back tomorrow. Good night. Me ha explicado mecánicas de Foxy, pero no, me he logrado enterar de todo. Así que vamos a intentar... Sobrevivir... De manera aleatoria. Tenía a Bonnie. ¿Dónde está? Estaba a la izquierda. Ha desaparecido. ¿Dónde está Bonnie? Estaba en el vasillo, eh. Vale, ahí está. Pero estaba aquí y desapareció. Atrás. Vale, Foxy no se ha movido. Está en su cuba pirata. La cámara 9. Bien. Son las 3. Ahí viene Chica. Fijaos el mapa. Hay un conducto que lleva de la cámara 10 directamente a nuestra oficina. Eso me preocupa. No sé quién puede usarlo. Pero eso me preocupa. Algún endoesqueleto quizás, eh. Y supongo que eso es... Esta de aquí. Sí. Y el de enfrente es este. Ok. Ok. Muchas cámaras, quiero decir. Hay que tener cuidado. Muchos lugares por donde la muerte puede venir. Ey. Ok. ¿Se ha ido? Sí. En el Bonnie, Foxy se ha movido un poco. No sé si habrá que mirarle. Es que no me he enterado. Pero bueno, como lo subtitularé luego... Pues me entero mejor. Puppet. No se puede olvidar. Vale. Oxi. Val conducto que hemos dicho antes. Al que lleva directamente aquí. No sé cómo hacerlo. Muy atentos a él. Lo que puedo hacer directamente es... Cerrar. Voy a gastar energía. Pero tengo de suerte. Vale. No me la voy a jugar a las 5. Es que se va a meter en el conducto. Que lleva directo a la oficina. Bien. ¿Y por qué me mato igual? ¿Y por qué me mato igual? He visto al androesqueleto. He visto al androesqueleto en la oficina. A ver. Me ha dicho... He vuelto a escuchar la llamada. Que no cierre demasiado pronto. Vale. Hay que dejar que avance. Pero ¿hasta cuándo? Claro. Hay que dejar que avance en la oficina... En la... En el conducto. Por eso me mato antes. Porque cerré antes de tiempo. No me lo puedo creer. Bueno, hemos visto el jumpscare de Bonnie. Y es... Potente. Ya está ahí. A ver. Si cierras el conducto mientras Foxy está ahí... Te mata. ¿Vale? Porque está demasiado lejos. O sea, hay que cerrar... Pues no sé en qué posición. Pero en la que quiera el juego. ¿Vale? Tenemos que dejar que avance. ¿Ahí? Diría que sí. Se ha ido. Perfecto. Eso es. ¿Vale? Eso es. Ok. Claro, algo fallaba. No sabía el qué, pero algo fallaba. Ostras con el juego, ¿eh? Va a ser complicadillo, yo creo. Una segunda noche. Y ya estoy teniendo problemas. Pues... Sí. Complicadillo. Vale. Bueno, al menos hemos entendido ya... A Foxy. ¿Vale? Además también hace sonido en la ventilación. Así que, bueno. Es una pista. Genial. ¿Vale? En la ventilación. La ventilación. Pues otro minijuego y parece que es igual, tenemos que buscar piezas o algo. Sí. Esto supongo que cobrará sentido en el final del juego, con la historia que tenga. Son piezas azules, como Bonnie. El mapa es el mismo. Una por aquí y me falta... me falta alguna todavía. Aquí hay una en el backstage. Vale, vamos al almacén. Aquí, otra vez. La cinta. La cinta es de 1997. Summer. Robert's Restaurant became a huge hit in our small little town. Everyone loved it. It was so packed that Robert couldn't keep up with all the customers on his own. He didn't expect it to be so popular. So he asked me if I wanted to pinch in and help out. Honestly, I didn't. But in the end, some out convinced me it made me co-owner. Of course, once again, I was stuck in the shadow of my brother. Stuck at the lower end while he got all the praise and glory. I can't stand him getting all the attention. But since I'm a co-owner of this business, perhaps I could kill it from the inside. Maybe being co-owner won't be so bad after all. O sea, que va a ser una historia de celos, de envidia, algo así, entre hermanos. Hmm. Uh, Freddy, se activa la oscuridad. No dejes que... No te quedes sin energía. Ok. Tercera noche. Vamos... Vamos avanzando. A ver si me entero de algo. Hey, um... I got some more bad news. Uh, first, I've gotten another report for the mechanics saying the animatronics are at the point where they can't seem to figure out what's wrong with them. Uh, yeah, they have noticed that they seem to be twitching and acting strange. We'll look more into what's been going on. Ooh, bonnie. Oh, uh, also, I don't want to cause any alarm, but... Two more children went missing again. Heh. I'm getting really worried about the safety of this place. The police interviewed some witnesses and said they saw, like, a tall, thin figure of a man with a white button-up shirt, long brown hair, and a red bowtie roaming the building with children, but they couldn't find anyone aside that match the description. I hope they find this guy. By the way, I want you to keep an eye on the three little boxes in the prize corner. They're in the same room where the puppet is, so I guess it won't be a big problem. It's just that these little parrots can come out at any time and run the building and make their way into the small event and party room. Dude, I've seen them crawl inside it one time. I'm not kidding when I said they're pretty fast. That's all I have to say. I will be there tomorrow night, by the way. Um, I'm going to try to look through all the security feed we have to see if I can find anything to help the police, but don't worry. George will cover for me tomorrow. He creeps me out, but they don't have anyone else to cover for me. But don't worry, I'm sure he'll do an A-OK job. Well, gotta go. Bye. A ver, muchas cosas. Dice que los mecánicos, los técnicos, no saben qué pasa con los animatrónicos todavía. Que están buscando a un tipo también o algo así. No sé si tiene que ver algo con los niños. Y luego dice que algo va a salir de la misma cámara que Puppet, en el Price Corner. Y dice que son muy rápidos, pero no entiendo. No, no. ¿Qué? Qué susto. Son como mini Freddy's. ¿Será eso de lo que me ha hablado? Yo no he visto nada. Ahí están. ¿Y salen del Price Corner? Creo que me ha dicho. Yo no los he visto. A lo mejor vienen a la ventilación central. A la de aquí. Sí. Eso tiene sentido. Vamos a vigilar todas las entradas. Vale. Una ronda a las tres entradas. Y Puppet. Eso es. Está Foxy en el conducto. Sí. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No sé qué estoy haciendo. Me he puesto muy nervioso ahí. He empezado a cerrar todo y no sabía ni lo que estaba haciendo. ¿Y eso? Están por todas partes. Vale, estoy a salvo. Este juego va a acabar conmigo. O sea que hay... Hay los mini Freddy's, pero hay otros que han venido a la puerta izquierda. Como unos muñecos parecidos a Ballon Boy, podríamos decir. Están ahí. Los mini Freddy's están en el conducto. Vale. ¡Ay, papet! Madre mía. ¡Ay, papet! Mini Freddy's. Voy a cerrar. No. 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 Está complicado. Pero es que me ha matado a menos de 20 segundos de ganar. Y eso duele. ... No. 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 sonidos en las puertas sea tan alto a veces asusta más que el propio animatrónico quiero decir hace falta subir el volumen tanto bueno pues ya lo tenemos voy peor de batería pero ya lo tenemos 6 am ok supongo que si el juego del juego con chica y tendremos que recoger claro las partes que faltan realmente pone en que son partes de una cinta pero bueno cada personaje sabe que tiene una cinta y es de su color no en este caso amarillo como como chica que hay otra vale vamos a mirar a la parte derecha del edificio hay otra vale y aquí hay otra que esta sala ni sabía que la teníamos vale es claro el comedor que está junto a la ventilación de enfrente vale pues las tengo todas y ahora vamos al almacén como siempre y vamos al reproductor de cintas ahí está a ver qué nos cuentan 1998 robert is planning on throwing a birthday for his six-year-old son in a couple of days both him and his wife are going to be there he said he built two new animatronics as a surprise for his sweet little son I haven't seen much of it myself but they both look like dogs perros maybe this would be the perfect opportunity to get back at my brother for leaving me in the dark for taking all the glory maybe it's time I take something from him es un monstruo este tipo quiere vengarse de su hermana toda costa porque él es un fracasado básicamente noche 4 quizás quiere robarle al al hijo en fin wow estos dos pequeños viajarán juntos a la parte en la puerta izquierda sí vale vamos allá a la llamada deberíamos estar a salvo mientras está la llamada pero no estamos expuestos al peligro mientras oímos la llamada un fallo hello there you must be the new night guard right rebecca is it can i call you becky soy rebecca es el malo i know i was cast by miss schmidt or smith i don't know the gal's name nor do i care to in the first place but here we are anyway she wanted me to tell you another child went missing otro that make for right it would be a shame if my brother's restaurant goes out of business to do to do i always hate it is un nuevo enemigo i know i know just wanted to point out the room at the back where the old and broken animatronic sit they may start moving tonight they may start moving tonight oun i made sure they will Nuevos enemigos. Fredbear y Springbony, creo. Ahí estaban, ¿eh? Fredbear. Foxy. ¿Qué haces cantando? ¿Estás loco? Es el hermano, ¿eh? Es el de las cintas. ¿Papete? Vale, ¿se ha acabado la llamada? Supongo que sí. Tenemos a Springbony y a Fredbear como nuevos enemigos. Dice que dos de cuatro, así que supongo que quedarán más por activarse aún. Y parece que vienen a las puertas. Vale, los hemos visto. Definitivamente lo mejor de este juego... A ver, el juego me está gustando mucho, pero la historia me tiene súper enganchado, la verdad. Esta historia de venganza, de celos... Ahí estaba Fredbear. Creo que le he pillado bastante bien el truco al juego. Vale. Cuidado, guanchica. Sí, a ver. Empiezan a ser bastantes personajes, pero... Mientras... No se nos acumulen a lo loco... Pues vamos bien, ¿vale? Y sí, vamos bien. Qué susto, me dan en las puertas a veces. Ahí está Foxy. Freddy. Se ha ido. Y hay que mirar a Puppet. Lo que sí que noto es que Puppet... Se descarga más rápido. La caja musical. Eso sí que lo estoy notando. Spring Bonnie. Llevan algo como brillante, como una estrella en el pecho o algo así. Ahí están los cominajos. Fredbear. Voy genial en cuanto a batería. Conducto. De frente. Vamos, son las 5. Tengo un 35% de batería. Puppet. Vamos. Hay un problema y es que me pongo nervioso cuando vamos a finalizar la noche. Empiezo a liar con las puertas y con todo. Pero nada, bien, bien, bien. Puppet. Y... Tenemos batería más que de sobra. Foxy no está cerca aún. Ahora. Y... Listo. Listo. Genial. A la primera. A la primera sin morir. Perfecto. Le he pillado el truco al juego, ¿eh? Sí. Además, Fredbear y Spring Bonnie parece que vienen por las puertas. No es nada diferente, así que ya está. Bueno, pues Foxy somos ahora. Y como siempre... A buscar las partes de la cinta. En este caso, de color rojo como Foxy. Ahí está. ¿Vale? A buscar por todo el edificio. Es el mismo minimapa, el del minijuego que el del gameplay, ¿vale? De las cámaras, así que... En los baños no hay nada. Aquí tampoco. Faltan dos. Una seguro que está en el almacén. A ver. Sí, aquí hay una. Aquí no hay nada. Y me queda una... Que no sé dónde está. Está aquí. Vale. Vamos arriba. Al almacén. Y a ver. ¿Qué nos cuentan esta vez? Porque ya es la fiesta de cumpleaños, supongo. La venganza. Del hermano. Así que vamos a... Vamos a descubrirlo. Capacitamos. Ha, ha, ha. Tomorrow is the birthday party. Robert left the building early to make preparations for tomorrow's event, and left me alone to close the restaurant. With him gone, tonight will be the perfect time to set up his... surprise for tomorrow. Si me empiezo con esos dos animatronics animatronics y esos pupos, espero que ellos maten a los que me cuida los cuatro. No. No me importa las consecuencias. Estoy cansado de él obtener todo el premio. Es hora de perder algo. Y mañana es el día perfecto. Es un maldito monstruo. Quiere programar de manera malvada, no a los animatrónicos. Es un maldito monstruo. Pero está muy bien la historia. Dos almas más, supongo. Vamos a continuar. Noche 5. A ver si nos acercamos al final del juego. Ahí está Puppet. Cómo me gusta el diseño de este Puppet. En plan arlequín, así. Está muy chulo. Bueno. Vale. Al Leo. A ver. Llamada. Hola. Hola, Rebeca. Espero que George hiciera un buen trabajo en cubrirme. Puede ser un poco maldito, pero... Él ha hecho el trabajo. Pero solo quiero mencionar que esos dos animatrónicos pueden mover esta noche. Están jugando durante el día, y... Tengo la sensación de que ellos necesitan el buen. En cualquier modo... Tanto que tengo más terrible noticias. Puede que no te sorprender, porque parece que hay un patrón para esto. Pero... Dos más hijos están desaparecidos. Eso es 6 ahora. Más niños desaparecidos. Ostras. ¿Como se nota que esta noche es más complicada? Están realmente tratando de cubrir la caja. No me sentí seguro de trabajar aquí, desde que todo esto empezó. Y todos estos niños malditos no se ven bien en el negocio. Pero Playtime Freddy's no es el primer lugar para tener tragedias. Fredbear's son el primer lugar. A ver... No me puedo enterar de todo, pero... Claro, lo que estamos viendo en los minijuegos es antes de todo esto. Están siendo el tipo de cubrir el papá. O sea, en las cintas. Desde lo que he escuchado, me laoy funcionó. Me hació la naranja. Oye... Se ha salido púpeta. Que locura. Está muchísimo más rápido, pero muchísimo más. Me hació la naranja. No, 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 no. No, 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 no. Lo que estamos viendo en las cintas ocurrió ya hace tiempo, en otra localización anterior, creo, ¿vale? Claro, cuando el hermano saboteó todo eso. Y ha hablado de Robert, así que supongo que es el mismo dueño. Entonces, imagino que lo de los niños desaparecidos es por culpa del hermano una vez más. Porque está intentando sabotear a su hermano, ¿no? Y alguien murió. Creo que la esposa de Robert. Claro, porque manipuló el hermano los animatrónicos para que fueran malvados. Esta noche es bastante complicada. O sea... ¡Oh! El salto de dificultad es brutal. Brutal. Demasiado difícil en comparación a la 4, quiero decir. Pero bueno, tenemos que hacerlo. La caja musical se descarga más rápido también. ¡Wow! Y tenemos nuevos enemigos que parece que van a la ventilación. Hay un montón de animatrónicos en general. En este juego. El problema es la batería. Ahora voy más o menos bien, pero no tengo batería. Así que estoy perdido. Estoy totalmente perdido. Me gustaría ver si hay tiempo extra si te quedas a cero. Madre mía, menudo sustos meten cuando están en las puertas, ¿eh? Está Foxy. Lo he escuchado. Vale. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues mira. Vamos a descubrir si hay tiempo extra. Que parece que sí. Bastante, además. ¡Oh! ¡Preddy! No, bueno, pues no me dan tanto tiempo. Pero son unos cuantos segundos que me pueden venir muy bien, ¿no? Unos 20 segundos o algo así, quizás. O más. Que me pueden salvar el pellejo. Ok. Tiempo extra que me puede salvar el pellejo. Pero hay que intentar llegar hasta las 5 y media posiblemente. Así que bueno. Ahora voy mejor de batería. Esto es un caos. Esto es un caos. Es un caos de noche. Caja musical. La caja musical debería durar un poquito más. Foxy. Tengo que cerrar. Me salió mejor, pero no iba a llegar tampoco de batería, yo creo. Decía que el golpe de Foxy cuando está en el conducto es como más seco que el de la ventilación que tenemos de frente, ¿vale? Es como que deja caer su peso. 5% y son las 5. Estoy muertísimo. ¿Puedo abrir? Vale. Hay que aguantar un poquito. Ventilación. Foxy, pero... Esto se ha acabado. Casi hasta las 5 y media. Con un poco de suerte, con mucha suerte, lo puedo hacer. Pero necesitamos más de 30 segundos. Yo no quiero mirar. Por favor, me lo podéis dejar pasar, que es que esta noche es muy complicada. Es muy difícil en comparación a la 4. ¡Oh, ho, ho! ¡Vamos! Gracias, juego. Gracias. ¡Qué caos de noche! ¡Madre mía! ¡Oh! Minijuego. Y en esta ocasión somos... ¡Puppet! Claro. Niños restantes. 6. Aquí hay uno. Una niña. Vale. Ahí está. En la oficina no hay nada. Vamos a ver en esta sala de al lado de la oficina. Sí. Aquí hay otro chico. Ok. Otro por aquí. Faltan dos. Vamos a mirar aquí a la derecha. Vale. Aquí hay otra chica. Otra niña. Y... Falta el último, que supongo que estará en la zona del backstage, arriba. Así que vamos a... Por la cueva de Foxy. A cruzar. Vale. A la izquierda. Aquí está. La última niña. Todos rescatados. ¡Oh! El show ya ha comenzado. Um, hey, Bill here. It's, uh, one of the mechanics. What are you doing there? Didn't you get the message? The animatronics are getting aggressive. They've been acting strange. Freddy isn't acting right. Well, none of them are acting right. This place is cursed or something, I swear. We've seen and heard a lot of strange things in there. Ghostly fog, children crying, shadows that resemble something. And a very thin figure of what looks like a woman with what looks like smaller figures around her. Please, please, get out of there as fast as you can. I don't know what Robert said, but you have to leave. Oh. Vale. Ya sé lo que ha pasado con la historia. Esperamos verte pronto. Rebeca, Samantha. Estamos en el año 2000. Claro, esto es después. Es lo que decíamos. 300 dólares. Y esperamos verte de nuevo. Todo esto es después de lo del restaurante con el hermano y todo eso. Lo que está pasando aquí es que Puppet tiene el alma... Créditos. Puppet tiene el alma de la esposa de Robert. Que, bueno, la mató Puppet. Entonces, yo creo que ha poseído a Puppet, pero es un espíritu bondadoso. Es bueno. Por eso tiene... Creo que nos ha dicho que tiene figuras a su alrededor de niños o algo así. Ha salvado las almas de los niños que ha matado el hermano de Robert. Para sabotear su trabajo de nuevo otra vez. Es decir, ya lo hundió con la muerte de su esposa en el restaurante anterior. Y ahora lo intenta sabotear de nuevo. Pues supongo que atrapando a los niños y matándolos. Pero ahí está la mujer de Robert. Que se encarga de salvar sus almas. Brutal la historia. Brutal. Muy bien. Fin de créditos. Vale. Pues... No me lo puedo creer. Noche 6. Nos han dado una especie de... Bueno. De estrella, podríamos decir. Es una figura... Una cabeza plateada de Freddy. Pues nada. Me temo que tendré que hacer la noche 6, ¿no? Venga. Pues... Le damos a... Noche 6. Madre mía. Como esto sea más difícil que la 5, que ya me ha costado un montón. Oh. Esos son los gemelos que vienen por la ventilación. Twin y Prototype. El otro es amarillo. No quiero. Es el mecánico. Chulísimo el Jumpscare. He cerrado todo para poder escuchar la llamada. It's not safe to be around them. I'm not sure if you'll be able to run to the exit with them roaming the building. You'll have to make them until 6 a.m. Until their nighttime mode shuts down. Then you can make a run for it. Please, just be careful. I don't want to report another dead body on this property. Good luck. Claro. He cerrado la llamada porque así la escucho tranquilamente. Y ahora ya nos centramos en el gameplay, ¿vale? Así lo leéis vosotros también. Los subtítulos y ya está. ¡Ay! Se me fue papel. Pero bueno, da igual. Este intento era para morir. Solo era para escuchar la llamada tranquilamente. Pues era el mecánico y parece que tenemos que escapar de ahí, claro. A ver si lo consigo. Por cierto. Estoy empezando a utilizar las teclas que se pueden para los controles. La caja musical es con CTRL. Y la ventilación de enfrente es con W. Al menos así ahorra un pequeño tiempo. ¿Vale? A ver. Esta noche es... Un poco más complicada que la 5, claro. Pero no es el salto tan brutal que había de la 4 a la 5. El problema va a ser la batería, como siempre. Llegar con batería hasta las 6. Es que hay personajes por todas partes que me quieren matar. Ni lo he visto. Muchísimos animatrónicos. Quizás demasiados. Vale. Puedo abrir. Y el conducto también. Tengo que ir a ver a Puppet, que se me va. Foxy. Ese golpe seco es Foxy. Abro... Y Puppet. Madre mía. Madre mía. 50% de batería. Este me fue Puppet. Puppet. Puppet es un caos. Se te puede ir muy fácilmente. Ya estoy muerto. Voy a cerrar todo por si... Yo qué sé. Te estoy aguando. Ah, me mató Foxy. Claro. Le digo Puppet es un problema. Se descarga súper rápido la caja. Pero bueno. Vamos mejorando. Ventilación de frente. Vale. No puedo abrir. Puppet otra vez. Madre mía. No tengo batería. Tengo un 30% a las 3. O sea... ¿Dónde voy con eso? A ninguna parte. Al final el gameplay es un poco caótico. Desaprovecha las cámaras para centrarse en las entradas solo. Las puertas. Solo aprovecha la cámara de Puppet. Vaya. Nada más. Bueno, pues he llegado a las 4. Más o menos. Un caos. Se acabó la batería. Vamos a intentar... Ahorrar unos segundos. Pero... Nada. Bueno. Vete, Bonnie. Ni me he dado cuenta de que estaba Foxy ahí. Pero bueno. Da igual porque no iba a llegar. No tenía batería. Aún así, este ha sido el mejor intento hasta ahora. Así que... Así que... A ver si lo hago un poco mejor. Y llego con algo más de batería. Pero está súper ajustado esto. Esta vez voy mejor. Tengo un 30... Tengo un 30% de batería a las 4. Al menos tengo batería. Foxy. A ver. Abre. No. Cierra. Arriba sí. Y ahí también puedo abrir. Puppet. Qué pesadilla va a ver. 20 de batería. 21. Me he dado cuenta, por cierto, que el conducto frontal... Solo hay que cerrarlo un segundo. E inmediatamente golpean. Los que vienen por el conducto de frente. Así que... No hay que mantenerlo cerrado. Solo es bajar y subir, prácticamente. Por eso lo hago... De vez en cuando. Por si acaso. Además, como lo cierro con la tecla... Pues es más fácil. No me lo puedo creer. Necesito llegar hasta las 5 y media. Eran las 5 y 22, creo. Me ha parecido ver. No creo que me den 40 segundos, casi. Me darán 30 o algo así como mucho. Así que... No creo que llegue. Pero, por favor, me gustaría llegar. No. Pero no me van a dar 38 segundos. Madre mía. No. Acabó. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy vivo. Estoy muerto. Estuvo muy cerca, pero realmente... No iba a llegar. Faltaba... Faltaban unos segundos. Solo un poco más y habíamos llegado. Qué pena. Tengo batería. Tengo batería. De hecho, las puertas también se pueden... Las puertas también se pueden cerrar e iluminar con las teclas, pero me gusta solo cerrar el conducto frontal con la tecla. Se acabó la batería. 5 y media. 5 y media. Si me dan 30 segundos, llego. Súper ajustados, pero en tiempo. Yo creo que me dan unos 30 segundos, más o menos. Así que... Puede que llegue. Mantengamos la esperanza, ¿no? Por favor. Por favor. Madre mía. Genial. Genial. Nos ha costado, pero... Lo hicimos. Hey, Rebecca. It's Bill again. I know last night it was a lot of trouble for you. Gosh, I could barely imagine how frightened you must have felt. But don't worry, you'll never have to return to that dreadful place ever again. Gracias. I actually managed to convince Robert to scrap the animatronics since, you know, they're not the safest thing around. It really upset him that his dream restaurant had to be shut down. Just like the first one. O sea, que cierran de nuevo. But, um, I want to tell you something that I discovered. I was making my way to the fun place around 6 a.m. to help load the animatronics and pack a few things. And while I was heading back to parts of the service to get my tools, I came across this weird binder filled with notes. I found it stuffed in one of the animatronics' heads. I took a look inside and it was full of so many god-awful plans. All about different ways to take Robert's business out. There were details and gruesome plots about killing and descriptive notes about tampering with the AI. Saying all that, I'm sure you can get a good idea of who was behind all the hell that's been breaking out here. I should have known that man wasn't right in the head. He's the reason the animatronics... There's the evil brother, George. A creep caused all of this. His plan was to change the AI of the animatronics, making them act aggressive. And what makes it even worse is he wanted blood. He wanted to cause suffering to not only his brother, but the people who supported his business. And to do so, he went after his eternities. He was a man and a child. I showed Robert my discovery and he was really distraught. He couldn't believe his own brother would do such a thing. By the time we contacted the police, shoot them the evidence, George is gone. Listen, I just wanted to tell you that he's still out there somewhere. So please keep an eye out. Be safe. It's a note of despising. Me despiden por descubrir, por conocer información clasificada. La fecha, estamos en el 2000 de nuevo. Brutal la historia. Parece que han pillado a George, ¿vale? Se dejó esa carpeta, esas notas con lo de manipular animatrónicos y todo eso. Otra vez los créditos. Pero claro, ha desaparecido, creo. Creo entender que ha dicho que cuando lo iban a capturar ha desaparecido o algo así. Así que, madre mía, con todo el mal que ha causado, desapareció. Bueno, brutal la historia. Digo que brutal. Al final han tenido que cerrar de nuevo, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido con los animatrónicos, provocado por él, con el tema de los niños y todo eso. Pero bueno, sabemos que los niños, yo creo que han sido salvados sus almas por Puppet, que es la mujer de Robert. Así que... Así que, bueno. Un final bastante mal. La historia, o sea, una historia dura, oscura. Pero está muy bien. Bueno, pues tenemos menú de extras. Tengo muchas ganas de verlo, así que... A por ello. Vamos a ver. Animatronics. Playtime Freddy. Wow. Qué chulos los extras. ¿Puedo... ¿Puedo hacer algo con ellos? ¿Lo puedo girar? Muy bien. Siguiente. ¿Cómo pasó el siguiente? Oh, he cerrado el juego. Playtime Chica. Qué chulo. Playtime Puppet. Cada personaje, además, tiene el nombre detrás y su escenario personalizado. Este diseño de Puppet me parece de los mejores que he visto nunca. Ya digo, con ese aspecto que tiene de Arlequín, me parece brutal. Muy chulo. Me gustaría verlos más de cerca. La cámara está un poco lejos, pero bueno. Está muy bien. Dream Fredbear. Oh, sí. El que tiene... El pijama, prácticamente, ¿no? El pijama no, pero tiene esta cosa en la cabeza, en plan... Moondrop. De dormir. Ok. ¿Qué lleva de la mano? Prototype y Twin. Los gemelos que vienen por la ventilación. Los perros animatrónicos que construyó Robert para su hijo. Por cierto, por un momento en la historia pensé que al que iba a matar el hermano malvado era al hijo de Robert, pero al final parece que Puppet mató a la mujer. Playtime Bonnie. Ok. Lo hemos visto mucho a Bonnie. Está chulo también. Playtime Foxy. Wow. Qué pasada. Tiene su traje de pirata. Su loro. Brutal esto. Dream Spring Bonnie. Sí. Me parece que tiene algo brillante en la puerta. Shadow Playtime. Ready. Este es el que aparece como glitch. Sí. Vale. Detrás de cámaras. Endos. El endo de Freddy. De Playtime Freddy. El endo de Bonnie. El de Chica. Tiene un cupcake doble. Wow. El de Foxy. Puppet. Solo tiene ojos y una parte del pecho. Playtime Ballon Boy y Gigi. Son Ballon Boy y Gigi estos dos pequeños. Dream Fredbear. Como muy robusto, ¿no? El endoesqueleto. Dream Spring Bonnie. El endoesqueleto de los Twins. De los gemelos. Son iguales, claro. Solo que es una skin diferente. Little Playtime. Oh, los que vienen por el conducto de frente. Los tres pequeñajos. El loro. Y se acabó. Mapa. Arcade. El comedor. Party Room. Es una pena porque al final las cámaras están un pelín desaprovechadas, ¿eh? Price Corner. El almacén. Uno de los pasillos. El otro pasillo. Person Service. La salida. Y la oficina. Muy bien. Contenido sin utilizar. Dream Fredbear. Modelo sin utilizar. Spring Bonnie. Dream Spring Bonnie. Un modelo que no se utilizó. Ok. Los pequeñajos. Modelo sin utilizar. Los Little Playtime. Definitivamente la versión final creo que es la mejor en cuanto a los pequeñajos. Blacklight Dream Fredbear. Wow. ¿Qué es eso? Blacklight Dream Spring Bonnie. Shadow Playtime Bonnie. Lolbit. Wow. Está bastante chulo. Uh. El Jamsker de Lolbit. Incluso tenía un Jamsker ya hecho. Me pregunto por qué no lo incluyeron en el juego. Está bastante bien. Y el modelo también. Está muy chulo. Little Bit. Un pequeño Lolbit, ¿no? Modelo antiguo del Little Bit. Y ya está. Vaya, pues... Bueno. Animatronic. Vips. ¿Qué son las imágenes de los modelos? ¿O qué? Playtime Freddy. Sí. De... De la creación del juego. Ah. Sika. Foxy. Ballenboy y Gigi. Puppet. Fredbear. Más Fredbear. Spring Bonnie. Más Spring Bonnie. Los pequeñajos. Little Playtime. Bonnie. Y ya está. Ok. Pues... Hemos terminado con el juego. Ah, espera. No, no. Me faltan más cosas. Jumpscares. Wow. Me parece que los diseños de este juego y los jumpscares están genial. Esto es cuando te quedas sin energía. O sea, que tiene dos jumpscares. Chica. Solo tiene un jumpscare. Brutal. Los modelos. Cómo se ven en el juego. Los jumpscares. Es increíble. Playtime Puppet. Muy chulo también. Dream Fredbear. Sí, este nos ha matado una vez. Prototype. Este es brutal también. Brutal. El animatrónico gemelo. Perro. Y el otro. Y el otro. Me gusta más el jumpscare del amarillo. Playtime Bonnie. Nos ha matado muchas veces. Playtime Foxy. Playtime Ballon Boy Gigi, que nos han matado también. Dream Spring Bonnie. Wow. Shadow. Playtime Freddy. El del glitch. Genial. Blueprints. Que son los planos. O algo así. Sí. Bueno, pues ahí nos viene la altura. La altura, el peso. Vale, bueno. Viene el nombre también, pero ya los hemos visto. Puppet. Que es muy grande. Prototype. Y Twin. Nombre en interrogación. Curioso. Estos son de 1997. Claro, los hizo para su hijo. Dreamfred Bear. También es un modelo antiguo. Mira, por ejemplo, Chica. Playtime Chica es del 2000. Es nueva para la nueva localización. Al igual que este Freddy. Vale. Puppet también. Puppet es del 2000. También es nueva. Claro, porque la antigua atacó a la mujer de Robert. Y la mató. Y luego, pues yo entiendo, por la historia que nos han contado, que luego poseyó a la marioneta y salvó a los niños. Ok, o sea que hay modelos antiguos y nuevos. Este es nuevo, por ejemplo, este Playtime Bonnie. Foxy también. Ballon Boy y Gigi también son nuevos. Este es antiguo. Este Spring Bonnie es del 97. De la localización antigua. Los pequeños también son nuevos. Y el Loro. Que también es nuevo, que va con Foxy. Vale, pues ahora sí que hemos terminado con el menú de extras. Muy completo, muy chulo. Me ha gustado mucho. Y ya está. Hemos llegado al final del juego. Vale. Toca dar la opinión. Como siempre. A mí me ha gustado mucho, en general. Me ha gustado mucho. El punto fuerte del juego para mí es la historia. Vale. Creo que está muy bien explicada como lo muestra en todo el jugador, con minijuegos, con las cintas, con las llamadas. Voy a tener que subtitular muchísimo aquí. Pero bueno, es que si no, pues no creo que os enteréis del todo, ¿no? Es la mejor forma, de todas maneras, para enterarte de la historia bien. Ya digo, la historia me ha gustado mucho. Creo que está muy bien. Sí, es una historia de estas, más o menos típicas, de venganza y tal. Pero al final la lleva a cabo y todo termina bastante mal. Es decir, Robert pierde a su mujer, pierde su sueño de los restaurantes y todo esto. Porque su hermano al final lo sabotea absolutamente todo. Y al final desaparece. O sea, saben que ha sido él, han pillado las notas, pero desaparece. Una pena. Una pena. Pero me gustan estas historias más duras, finales más tristes. No tiene por qué ser todo feliz. Pero bueno, ya digo, una historia de venganza, de sufrimiento triste. Pero está muy bien. Me ha gustado mucho, ¿vale? Ya digo, creo que la historia es el principal punto del juego. En cuanto al gameplay y todo eso. Pues está bien, ¿vale? Son mecánicas nada nuevo. Ya las conocemos todas. Pero no está mal. El fallo para mí es que en las dos últimas noches, en la 5 y en la 6, abusa demasiado de lo mismo. Todo el rato estás cerrando puertas, entradas, etcétera, etcétera. Y deja de lado algunas cosas como, por ejemplo, el poder utilizar más las cámaras para algún personaje que no sea Puppet. Porque las cámaras, pues sí, están desaprovechadas. Solo las usas para ver a Puppet. Y las demás veces, en las últimas noches, ni siquiera puedes utilizarlas porque te matan, ¿no? Porque están viniendo todo el rato los animatrónicos en las últimas noches. Otro problema es el salto de dificultad. De la 4 a la 5 me parece excesivo. No tanto de la 5 a la 6, pero de la 4 a la 5 he notado un salto brutal de dificultad. Y me ha costado mucho acostumbrarme a superar, para poder superar la noche 5, quiero decir. Entonces, bueno, por ese lado está bien, ¿vale? Nada nuevo, pero no está mal. Pero falla un poco, ¿vale? En las últimas noches ya digo que se vuelve un caos y muy repetitivo. Demasiados personajes quizás, o vienen muy a menudo. Pero, pero bueno. El juego se ve bien, ¿vale? Tampoco es que se vea ahí excelente, pero está bien. Creo que está muy bien. Son brutales los diseños que tiene de los animatrónicos. Los jumpscares, cómo se ven en el gameplay. Eso está muy bien. No tanto cómo se ven en las puertas y todo eso. Pero creo que tiene unos buenos modelos y unos buenos diseños, sin duda. Sobre todo, tenemos el ejemplo de Puppet, que es brutal. Pero hay muchos muy originales. Y por ponerme así un poco más duro, por ejemplo, me hubiera gustado que... Durante las llamadas estuviéramos a salvo. Y la noche no comenzará como tal hasta que termine la llamada. Eso hubiera sido más fácil para poder enterarme aún de más cosas. Pero bueno, vosotros como lo vais a leer, que lo voy a subtitular todo, pues ya está. Entonces, pues eso. Opinión, me ha gustado bastante. Tiene sus fallitos, como hemos dicho. Pero a mí me ha gustado bastante en general. Y espero que continúen. No sé qué planes tienen, pero espero que continúen quizás con alguna secuela o algo así con esta saga. Si es que tienen pensado hacer saga, que ya digo que no lo sé. Pero me gustaría, porque creo que tiene el creador un potencial muy bueno para crear fangames. Y este me ha gustado mucho. La verdad que ha sido toda una sorpresa, sobre todo ya digo que en cuanto a la historia. Y nada más. Creo que no se me olvida nada más. Así que dejad en comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado el juego. Y nos vemos en siguientes vídeos. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.